¡Venga! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡No! ¡No la empiezas a bufar! ¿Vos te das cuenta que no tienes que hacer la guante? ¡Si! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! ¡Ven listo! Mendoza, 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 Mendoza. 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 Mendoza, 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 Mendoza. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza, Mendoza. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿El celular? No, 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 no. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!